Bueno chicos, quiero agradecer de nuevo por todo lo que hacen por mí. Quiero hacer mención de Marcelo, un amigo que es fanático del funk y del disco, que tuvo la generosidad de grabarle un pendrán a mi madre, que se encuentra en la situación que se encuentra, transitando por un cáncer, llevándolo. Primero, quiero destacar la calidad humana de las personas que están en este canal. Perónenme porque me emocionan los mensajes, la pasión, reconociendo la pasión que yo pongo, gente de todas las clases sociales, de todo el mundo, de Haití, de Costa Rica, de Estados Unidos, de Rusia, de Holanda. Se me quiebran las palabras, nunca voy a terminar de agradecerles que lograron cumplir mi sueño. Próximamente vamos a armar un canal solamente de música. Cuando uno pone pasión en esto, aparecen detractores siempre por todos lados. Con el correo de los sueños pude limpiar mi imagen, ya todos me conocen. Si a Gustavo Tomasín todos me conocen, todos me conocen. Siempre hice esto con mucha pasión y con mucho amor y hoy me lo están reconociendo. Por el momento que estoy pasando, es muy importante el apoyo a ustedes porque a mí no me importa lo material. Mi vida cambió y lo principal son las amistades. La palabra de un amigo, a cualquier hora. Ayer me llamó un usuario, una persona con la que estábamos peleando y nos quedamos hablando hasta tardísimo. Horas y horas, recordando lo que era el mundo del audio cuando arrancamos. Y yo había hablado mal de él porque en la vorágine de todo este tiempo que llevo en el audio de tantos detractores, me la agarraré también con él. El gesto que tuvo fue inmenso. Primero de pedir disculpas cuando no las tenía que pedir. Y realmente son cosas que engrandecen a las personas. Engrandecen. Es Adrián Lombardo. Lombardi, perdón. Yo lo taqué en un video. Y me hizo razonar, me hizo darme cuenta que no sirve de nada estar peleando. Lo que sirve es sumar. A veces yo me caliento, con razón, lógico, y todos lo saben. Pero la inmensa cantidad de gente que estoy conociendo, que ama este rubro, es magnífica. Magnífica. Con una calidad humana increíble. Yo había perdido las esperanzas. Pero bueno, yo esto lo hago con mucha pasión. Le regalo todo esto de corazón. Me están acompañando en un momento difícil de mi vida. Y para mí no tiene precio. Esto no se compra con plata, muchachos. Esto es fomentar la amistad, los códigos, los valores. Y no tiene precio. Bienvenidos todos los que vienen al canal. Porque este canal no es pago con propagandas. Como hacen otros. No se les miente a la gente. No es un canal de venta. Yo no elijo a la gente. Salgo desesperado a buscar a la gente para que me compre algo. La gente me busca a mí. Qué distinto. Y la gente me elige a mí. Me elige a mí para... Para pasar un buen momento. Para comentar cosas que le pasaron. Y... Que le pasaron con el audio, ¿no? Como gente que tuvo cáncer. Como gente... Y que la música los curó. Y que... La verdad que estoy maravillado. De la calidad humana de la gente que hay en este canal. Y les repito, chicos. Los que venden. No se enojen conmigo. Yo no me dedico a vender. Yo soy coleccionista. Soy melómano. Soy amante de esto. Esto a mí me salvó la vida. Y a muchos también. Y se están animando a contarlo. Es el amor por la música. Por la pasión. La ganas de hacer algo con mucho amor. Y en cada escalón que subimos hay un detractor. Escondido. Pero no se detengan. Porque es mucho menos que nosotros. Y a medida que más detractores salen. Más gente valora el sacrificio de uno. Y el amor y la pasión que ponen esto. Los quiero mucho, la verdad. A todos. Porque los detractores también suman. También suman. Si hay tantos detractores y tanta gente que a lo largo de mi vida me envidió. Cuando de los 11 años empecé a hacer esto. Por algo es. Por algo es. Y todos tenemos que aprender. La envidia no sirve de nada. Es lindo transmitir las cosas. Es de mediocre esconder las cosas. Comprar discos y esconderlos. Comprar 10 discos para que los demás no lo puedan comprar. No compartirlo con amigos. Es de mediocre. Es muy pobre. Es muy pobre. Y no nos llevamos nada a esta vida. que la calidad humana de las personas. Tengo amigos desde Chile. De países que decían que nunca podíamos estar hermanados. Que vivíamos en guerra. Que nos odiábamos. De México. Admirable. Gente admirable. Me acuerdo cuando decían que los argentinos odiábamos a los mexicanos. A los chilenos. No, muchachos. Es todo mentira. La música une. La música une. Une los países. Une todo. Porque la música es pasión y es amor. Les mando un abrazo a todos. Los quiero muchísimo. Y gracias a todos por la energía que me dan cada día que me levanto de la cama. Los adoro. Los adoro. Cada vez somos más. Quiero que Argentina sea un puente. Una unión de que todo se puede lograr con pasión. Con amor. Con unión. Con unión. Unión de todos los países. Sobre todo latinoamericanos. Que tanto sufrimos. Tantas cosas. Pero esto está abierto para todos. Para la persona que no tiene plata. Para la que tiene. Pero una vez que entran al canal. Dejen la soberbia de lado. Por favor. Y la plata de lado. Acá no se habla de plata. Se habla de códigos. De amigos. De amistad. Y de compartir. Y de libertad. El que viene con una varija cargada. Déjela fuera. Esta casa está abierta para todos. Los que quieran aprender. Los que quieran aprender. Y los que buscan. Una palabra. De aliento. O música. Para que cure sus vidas. De esto se trata este canal. Los adoro chicos. Y gracias por todo. Por el apoyo. Inconmensurable. Que me dan todos los días. Cuando aparecen detractores. Por las redes. Que realmente quedan como estúpidos. Porque la gente. Está toda de mi lado ya. Y eso va a ser difícil de torcerlo muchachos. Les mando un abrazo a todos.